¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Muy buenas amigos y amantes del comercio de cine Yo soy Grodin y aquí en mi canal Ficom Cine Casualmente te hablo de temas relacionados con el comercio de cine También meto videojuegos Y a veces temas de opinión personal Como es este el caso Esto me lo habéis preguntado Varias personas Que opino de este video Que ha hecho Jordi Wilde Por cierto, youtuber al que sigo De hace un montón de tiempo Pero va a ser dedicado Al primero que me lo ha preguntado A Hernán Y me lo habéis preguntado varios Sobre todo por privado Porque hace unos días hice un video Hablando de la polémica Racista con PewDiePie De sus posibles consecuencias Explicaba el funcionamiento Que tiene la plataforma de Youtube A nivel interno Porque llevo 6 años en Youtube Con varios canales Y pese a que soy youtuber pequeño Me he movido bastante con las empresas Y que desde mi experiencia Te comento varias cosas Pues nada pues Voy a intentar Dar mi opinión A ver si os Hago entender un poquito De lo que va esto Y sobre todo Con todo respeto Al amigo Jordi Wilde Que si llegas a ver Este video Te apoyo Me encantas Y si Viene alguien diciendo Ah lo haces por las visitas Bueno Si tu vas A mi A mi canal Realmente Lo que me da visitas Es hablar de rumores De Batman De hecho Técnicamente Y es uno de los problemas De Youtube Del que voy a comentar Es el tema De que tienes X suscriptores Y las visitas Han bajado La de Dios Porque Youtube No manda notificaciones A esos suscriptores Desde que has subido Un nuevo video Así que No amigo No lo hago Por las visitas Y No Si lo hicieras Por las visitas Mi contenido Sería Mucho más corto Mucho más directo Y metería Mucho click Va a ir a los títulos Como hacen La mayoría De los youtubers De cómics Y de cine Que es como Oh Dios mio Lo que ha pasado Y te pone ahí Al clickbait Bueno Entras en el video Y es una tontería Pero ojo Cada uno con lo suyo Y a respetarnos Todo Hasta que no caigamos En el insulto Barato y fácil Que por cierto Clickbait Se ha convertido En el insulto Fácil directo Haces clickbait Esto es clickbait Madre mía Con lo explicativo Que soy yo Y mis títulos Venga vale Lo que tu quieras Amigo Pues bueno El caso Vamos a hablar un poquito De lo que dice El amigo Jordi Wilde Que ha dado varias reacciones Para Darse un tiempo De youtube Por cierto El video se llama Me voy a un tiempo De youtube Y Voy a explicarlo Desde mi perspectiva Lo que yo siento Lo que yo he vivido Lo que yo estoy Sintiendo Con todo esto Pues una de las razones Que da No lo voy a comentar Las todas Son cuatro Pero básicamente Voy a comentar Las que me interesa Comentar Para explicaros Lo que pasa Que primero dice Que necesita vacaciones Eso es totalmente Comprensible Youtube La gente yo creo Que lo entendéis Sobre todo Los mayores de edad Que estamos siempre pensando Como dice él En el próximo vídeo Haciendo los guiones Grabando Etcétera En mi caso Yo no hago guiones Yo soy un tipo Que hago Un tipo de contenido Muy directo Muy directo Valga redundancia Hago bastantes directos Y es comentar Y opinar Sobre todo Informaciones De películas Sobre superhéroes ¿Vale? Pero eso no me exime De tener dos dedos de frente Y poder comentarte Otras cosas De vez en cuando Porque me encanta Transmitir ¿Vale? Pero en el caso de Jordi Sus vídeos tienen Mucha edición Y como se basan También en buscar El humor Tienen que pensar Un poquito En los chistes En los gags Hay veces que atará Más gracia Menos Pero el punto Hay que reconocerle Al tipo Su trabajo ¿Vale? Pues eso Dice que lleva Cuatro años Sin parar Y yo lo entiendo Perfectamente Yo en mi caso Esto es una afición Que tengo Es algo Que me gusta Demasía Y el tiempo Que me dedico A mi familia Y al trabajo Oye pues Como mi formato Ya te digo Que es muy directo Muy sincero Cojo Me enchufo La cámara Grabo Cinco o diez minutos Corto Los edito Sin edición Y los subo Para arriba Y cuando tengo Hago lo con directo Pues me enchufo La cámara Media hora Una hora Estoy con vosotros Y fuera O sea Mi contenido Lo digo Con orgullo Es simple No necesita Un gran trabajo Por detrás Luego está el tema De responder comentarios Y tal Yo también soy un poquito Raro en eso Porque yo Hay veces que me preguntáis Algo por privado Y tiendo a llamarte Por el medio que sea Y te hablo De viva voz Porque es que Odio escribir De hecho me hice Youtuber O empecé a hacer Vídeos en su día Para responder Dudas de modelismo Y preferí Grabarme A escribirlo Porque soy mucho más Mucho más vivo Las manos En este caso De la comunicación Yo gesticulo con ellas Odio escribir Pero el punto es ese El tipo está quemado Necesita vacaciones Segundo punto De lo que quiero tratar Pues dice Pues mira Pues El tema monetario Yo sé que la gente No se lo cree O habrá gente Diciendo Oye mira Pues da igual Porque siga ganando Mucho dinero Yo no sé lo que gana Jordi Wilde Tampoco le voy a hacer Una auditoría Yo no soy hacienda Pero está claro Que el tipo gana Gana plata Se le ocurra Tiene negociantes Que si el cómic Que si La La línea nueva De ropa esta Vale Pues que tenga Lo que quiera Como hemos tenido Todo Que tenga Mientras más mejor No pasa nada Pero es que Si es verdad Que el tema de Youtube Como él dice Que le ha bajado El 80% De los ingresos Yo cuando lo de PewDiePie Pues lo expliqué Lo enseñé Todo Pero bueno Te lo enseña Muy 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 rápidamente Vale Vamos a ver Donde lo tengo Vale Por ejemplo Esto Que veis los vídeos Hoy la verdad No tengo muchos Vale Hoy no tengo muchos Habido días Que Jujuju Madre mía Pero mirad Esto Te está matando Esto es lo de la revisión manual Que es esto Que Youtube De manera automática Mirad Aquí tengo otro Dice que Tu vídeo Pues no es bueno Para los anunciantes Esto pasó Después de la movida Primera Con PewDiePie Que los anunciantes Se fueron bastantes Y como había menos dinero Se inventó Youtube Esto para Pagar menos a la gente Vale Porque tú O sea Esto es un proceso automático Te cae Y mientras que tú pides La revisión automática O sea La revisión manual Perdón Pues pasan Uno o dos días Y ese tiempo En el que Teóricamente Viene alguien A revisártelo Pues Ese vídeo No genera ingresos Un vídeo La base potente A no ser casos Virales muy extraños Muy particulares Son los dos o tres Primeros días Luego ya Nadie te ve ese vídeo O el que te lo ve Es una parte Ínfima Así que los ingresos Fuertes Están en las primeras 48 horas Sobre todo En los youtubers grandes Pero también En mi caso Obviamente Pues ahora Tengo Poquitos Bajo esa estela Porque No sé Casualidades Yo he tenido días Que he tenido Todo el feed Llego a tener Hasta 17 vídeos Esperando Solicitud Ahora parece Que hay Un proceso Un pelín más ágil Pero las 48 horas No te las quita nadie Vale Y mirad No es coña Os voy a poner Mi entrada de Outlook Del mail Mirad Your video Is estable For advertees Esto que significa Que oye Que tu vídeo Pues Vale para Poner publicidad Dice Grandes noticias Después de ver Manualmente Lo que es tu vídeo Te lo hemos dado Por ejemplo Este es el título Dice Gracias El youtube Y aquí estáis viendo Las fechas Y mirad 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 Que no me invento Nada Vamos a ver esto Mirad Este vídeo es gracioso Un vídeo De una partida De un videojuego Del player No ¿Qué pasó ahí? No, no No pasó nada Que es algo automático Que te cae Y ya está Luego vas A mi canal Y os lo enseño Y a mi youtube No me ha retirado Ningún vídeo Nunca Y veis Que este verde Significa Que puedo Que puedo Meterle anuncio Que está monetizado Mirad ¿Veis? Bueno Este Todavía estoy esperando Mirad Este es el 17 De septiembre Sincerate Que el clase Niño R Pues aún no me lo han dado Ya llegará ¿No? Pues venga Todo verde Todo verde Con lo cual No es que yo soy youtuber Polémico Ni mucho menos No, no Es que esto Es un proceso Automático Te cae ¿Vale? Pues eso que hace Repercute En el dinero En las En las propias visitas También Mirad el dinero Yo he bajado mucho Ahora estoy Voy a cobrar Supuestamente esto Esto No es Ni la tercera parte De lo que yo Cobré Hace cuatro meses Y es mucho menos De lo que yo Cobré Lo que cobraba En diciembre Enero De este año ¿Por qué? Porque claro Es que son Son muchas cosas Lo de las revisiones Que las notificaciones Bueno llegan Te llegan Obviamente Al llegarte menos notificaciones Gente no te ve el vídeo Mira las estadísticas Está todo En plan para abajo Porque te ve menos gente Es alucinante Y esto no tiene nada que ver Con que mi contenido Sea bueno O sea malo No tiene nada que ver Con eso Le está pasando A todo el mundo Mirad por ejemplo Aquí vengo Lo que cobro Un vídeo De 22.000 Bueno casi 23.000 Visitas 8 dólares Y Youtube ¿Por qué paga? Yo qué sé Llega un momento En que no te enteras Que si es por el Target de público Por los anuncios Que has metido No lo sé Pero el caso Bueno Gracias Juanino Josa Por suscribirte El caso Que una cosa Que siempre ha molestado Mucho de Youtube A los Youtubers Es que hay vídeos Que tienen muchas menos visitas Y te pagan más Por ejemplo Esta tiene 6.000 visitas Te pagan casi 5 dólares Y este que tiene 22.900 Pues 8 Si lo podéis ver ¿Vale? Pues son cosas Que no se entienden Tío Son cosas que Te queda Bah Pero la cosa Es que estas cosas Molestan Y claro Si hay gente Adulta Que sobre todo En el caso De Jordi Wild Pues vive de esto Pues directamente Pues te quedas Como dice Hostia No es llorar Pero si Un mes Un ejemplo Cobras 1.000 euros Que con eso Pagas tu casa Pagas tu comida Pagas tus impuestos Y al mes siguiente Sin ninguna razón Te pagan 4 o 5 veces menos Pues tú ¿Cómo te quedarías? Y lo que dice En esta parte del vídeo Es que Youtube No me ignores Porque realmente Llega un momento En que dice Vamos a ver Es que no puedes Hablar con nadie Hablas con la gente De Youtube Y dices Bueno sí Qué pena Pero no te dan Explicaciones reales Ya se solucionará Pues no No se soluciona Y la cosa va loca Peor Y Esto Youtube De tenerlo como Un hobby Pues sí A mí Este es mi hobby Principal Ahora mismo Comparto mis oficinas Con vosotros Y sabéis que Adoro estar con vosotros Sobre todo En directo La interactividad Pero Para la gente Grande Que lleva de esto Dice Mira es que no vamos a ir De la plataforma Porque no Tiene sentido Continuar aquí Es como Tú estás Como dice Jordi Wilde Estás haciendo un trabajo Tu jefe te dice De un mes para otro Que vas a cobrar 5 veces menos Y qué le dices Qué haces Vale Es horrible Y vamos a ver El último tema De que quería hablar A ver Qué dice por aquí Eh Había Es que me gustaría poner Ja ja Aquí no Que como él ha hecho No sé banner Pues te lo pongo ahí ¿No? Youtube huele mal Dice que Él En su tipo de vídeo Pues intentaba meter creatividad Ojo También ha dicho Y lo reconoce Vídeos un poco basura Con Clickbait Con cosas tontitas De bromas y tal Pero bueno Como todo el mundo ¿No? Pero que últimamente Pues que la creatividad Cero patatero Y Que el público Demanda ciertas cosas Que Vas a tendencias Y te vuelves loco Con lo que hay Que no le gusta ¿No? Hasta hace pocos días Ibas a tendencias Y todo eran Temas de piscinas Es un público Muy infantil Que consume eso No pasa nada No pasa nada Es lícito Pero se está viendo Que cada vez Se premia más El contenido genérico Copiado de otros Que La propia creatividad O el esfuerzo Que tú le echabas O le eches A un vídeo Antiguamente Hace unos 3-4 años Tú veías Un vídeo De un youtuber Super currado Y lo valoraba Y lo valoraba Y dice Dios Que vídeo Tan bien editado Que currado Que interesante Que gran guion Y ahora no Ahora simplemente Con ver A cuatro Chavales Haciendo el ganso En una piscina Dando voltereta Jiji jaja Y poco más Placa Dos millones de visitas No sé Es un poquito extraño Antiguamente Como me dice El amigo Jordi Pues oye Que se decía Que Youtube Era un lugar Para creadores De contenido Muy originales Sin posibilidades En otros campos Iba a Sacar La televisión De en medio Porque la televisión Solo era basura Aquí se ve contenido De calidad Y tal Directo para la gente Y ahora todo eso Ha cambiado Y son las tendencias ¿No? Y bueno Pues Es que el público Demanda o quiera Lo que Le guste más Pero realmente Si eres un tipo Que como él Hace Contenido editado Pues te quedas Un poco Pues de bajón ¿No? Y lo que él dice Que no se va de Youtube O sea Se va a tirar Un tipo de descanso Y cuando vuelva Pues como se sube Veinte vídeos a la semana Más simples O un vídeo currado Cada dos semanas Que va a subir Lo que le gusta Que quiere dedicarse A ser actor A su línea de ropa Y a tener un negociante X ¿No? A hacer cortos Incluso películas ¿No? Lo que haga Yo le deseo Toda la suerte Del mundo Pero el punto es ese El punto es Que si Youtube En general Le hubiese tratado mejor O nos tratase mejor La cosa sería Muy distinta Porque llegará un punto Como he dicho ya varias veces Que los creadores Grandes de Contenidos Se irán de aquí ¿Y qué quedará Para los anunciantes? ¿Chavales Piscineros? Posiblemente Pero bueno El punto es Que ¿Qué pienso él? Pues que tiene toda la razón Que le deseo Muchísima suerte En todo lo que haga Y espero haberos Dado una explicación De por qué Y del Claro Y de lo sobre todo De lo que yo pienso ¿No? Yo estoy totalmente De acuerdo con él Lo que pasa Que yo Porque me encanta Estar con vosotros A mí en particular Seguiré estando Un tiempo más Y ya sabéis Youtube Pues la forma de pagar Al youtuber Que os gusta Es darle me gusta Compartir los vídeos Darle a conocer Y en algún que otro caso Si podéis Y queréis Darle Una donación Es así O sea Es así Bueno pues nada Pues un saludo Y No sé lo que ha durado el vídeo Pero creo que He comentado Todo lo que quería Y nada Al amigo Jordi Si ves esto Por lo que sea Pues hermano Fuerza Y a los demás Pues Youtube así Y ya no me voy a meter En la comunidad tóxica Porque eso En internet Está en todos lados ¿No? Te creas un facebook Simplemente Vas a tu rollo Te puedes encontrar Cualquier cosa ¿No? Es lo que tiene Exponerse a las redes sociales ¿No? Aunque hay gente Que se pasa Y parece que tiene Como Fijación Por Hacer daño A los demás ¿No? Pero en general Yo estoy muy contento Con la gente Que me he encontrado En internet La gente Que me he encontrado En youtube Companeros A youtuber Suscriptores Que de tanto hablar Con ellos Ya los llamo Amigos Y de verdad Yo al menos Noto el cariño Que me tenéis Y por vosotros Seguiré aquí un tiempo Pero Respeto mucho El tema De que el amigo Jordi Este quemado Y cansado Porque Como él dice Él por su tamaño Habla con Representantes De De Youtube Y siente Que les mienten A la cara Y eso Tiene que joder Tiene que joder Y mucho Pues nada gente Un saludo Y nos vemos En los siguientes videos Bye bye Tiene que joder Tiene que joder Tiene que joder Tiene que joder